¿Te habías robado? Claro que sí. ¿Eh? Claro que sí. ¿Y por qué no hiciste? ¿Por qué no hiciste? Porque no hay trabajo. ¿Porque no hay trabajo? Claro. ¿De dónde tú eres? De La Vega. ¿De La Vega? Claro. ¿Pero tú vives aquí en San Francisco? Permiso, soy un hombre, por favor. Ten la amabilidad. Déjame pasar, por favor. Déjame pasar, por favor. Déjame pasar, por favor. ¿Qué tiempo? Tú lo vendiste, el motor, lo vendiste, lo había vendido. Déjame, por favor, tenga la amabilidad. ¿Lo había vendido? Sí. Déjame pasar, por favor. Déjame pasar, por favor. Déjame pasar, por favor. Déjame pasar, por favor. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!